Buenos días compañeras, compañeros, gracias por acompañarnos un lunes más. Vamos a brindar la conferencia número 11 del consolidado de las actividades realizadas para el cumplimiento de la Ley de Atención Integral a la Víctima, un consolidado al 16 de agosto. Como resultado de las visitas realizadas por los equipos multidisciplinarios del Ministerio de Salud, el Ministerio de la Familia y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en cumplimiento de la Ley 994, hemos consolidado el listado de niños, niñas y adolescentes huérfanos de las personas fallecidas, producto de los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril del 2018. De las visitas realizadas a las familias de personas fallecidas a nivel nacional, solamente en 56 familias se encontró niños, niñas y adolescentes huérfanos, para un total de 105 huérfanos, de los cuales 48 son del sexo femenino y 57 del sexo masculino. Cabe señalar que solamente en dos casos se encontró que los niños no están a cargo de sus madres y 10 niños se encuentran fuera del sistema educativo. Estos listados fueron remitidos formalmente al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, para que esta instancia elabore un plan de seguimiento a los mismos, a fin de garantizar el goce y disfrute de sus derechos humanos. De igual forma, se entregó al programa Todos con Voz del Ministerio de Salud el listado de las personas con discapacidad para que esta instancia elabore un plan de atención y seguimiento a los mismos, a fin de garantizar su asistencia integral en salud. Realizamos 15 encuentros con movimientos juveniles a fin de divulgar la Ley 994 en Managua, Masaya, Carazo, Granada, León, Matagalpa, Nueva Segovia, Estelí, Chontales, Buaco, Ginotega, Chinandega, Rivas, Madrid y Celaya Central, con la participación de 1,707 jóvenes. Estaríamos culminando el día de mañana en San Carlos, Río San Juan. Se atendieron a 65 personas que se identifican como víctimas de los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril del 2018. Tanto en la sede central como en las delegaciones territoriales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, estos casos están siendo estudiados, documentados y derivados a la instancia correspondiente para recibir la atención de acuerdo a lo mandatado en la Ley 994. Hemos realizado 17 visitas a personas víctimas de daño en su propiedad privada, 11 en Managua, 3 en Masaya, 2 en Matagalpa y 1 en Ginotega. Las acciones que vamos a realizar esta semana, de hoy lunes 19 al viernes 23 de agosto, son las siguientes. Continuamos la realización de encuentros con movimientos juveniles para la difusión de la ley, que como ya informé, mañana estaríamos culminando esta parte con una visita a San Carlos, Río San Juan. Continuamos visitando a las víctimas de daño a la propiedad privada durante los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril del 2018 en Managua, Matagalpa y León. Estaríamos cerrando esta primera etapa del plan y abriríamos una segunda etapa. En esta semana vamos a elaborar el plan de la segunda etapa para el seguimiento a la atención y traer a la víctima, en el que se incluirían los planes de trabajo de cada una de las instituciones relacionadas con el cumplimiento de la Ley 994, así como la continuación en el monitoreo y seguimiento que dará la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a cada uno de los planes de las instituciones a fin de verificar su cumplimiento. Estamos hablando del Ministerio de la Familia, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, Familiar Comunitario y Asociativo, el MECFA. Muchas gracias, compañeros.